La Junta de Castilla y León y en su nombre el presidente Juan Vicente Herrera han expresado su más profundo dolor tras los atentados de París, un ataque contra la democracia. Juan Vicente Herrera y su equipo de trabajo han guardado un minuto de silencio. La plataforma de competitividad productiva del vacuno de leche nace para dotar de estabilidad al sector y hacerlo sostenible. El presidente de la Junta ha firmado un acuerdo que permite la puesta en marcha de dicha iniciativa. Muchas gracias por el enorme esfuerzo, por la capacidad de diálogo y de consenso que se plasma en este acuerdo, que sabéis que para la comunidad es muy importante y que además abre caminos a todos los demás sectores prioritarios de nuestra agricultura, ganadería y agroindustria, donde vamos a querer actuar de una forma similar. Herrera asiste a la apertura de la exposición Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas, una muestra organizada con motivo del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús. El presidente ha destacado el amplio consenso social y político que siempre ha acompañado a la red de protección de las personas y las familias de Castilla y León, merecedora de uno de los premios solidarios de la ONCE. Construir una sociedad mejor y dar respuestas a las necesidades de las personas y de las familias más dañadas por la crisis fue precisamente la idea que nutrió el corazón de la iniciativa que hoy habéis premiado. La habéis premiado en la categoría de iniciativas de las administraciones públicas, pero yo he de decir que la fortaleza de esta red es que precisamente en ella también estamos todos. Los premios La Posada del Mundo Diario de Castilla y León reconocen lo mejor de nuestra tierra. Herrera ha asistido a la entrega de los galardones, que este año cumple su tercera edición, y allí ha alabado los productos de la comunidad. Son señas de identidad que también nos identifican y nos proyectan hacia afuera, y normalmente proyectan una comunidad de excelencia, una comunidad de calidad. Pero con ser importantes esos patrimonios, el acto de esta noche, una vez más, vuelve a poner de manifiesto que al final el patrimonio más importante que puede tener en este caso una sociedad, la de Castilla y León, una comunidad, la nuestra, son sus personas. El empleo en la era digital ha sido el tema que Rosa Valdeón ha abordado en el desayuno informativo bajo el título Nuevas oportunidades en el mercado digital. La vicepresidenta y consejera de Empleo ha destacado la importancia de trabajar con las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de empleo, hablamos que las nuevas tecnologías crean nuevos servicios y también son una fuente de nuevos empleos. Pero también estamos hablando de que los actuales trabajadores y los actuales desempleados necesitamos que su formación en nuevas tecnologías sea casi obligatoria, porque es una forma de aumentar la empleabilidad. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple 20 años. Con este motivo se ha celebrado una jornada en Burgos, donde la vicepresidenta y consejera de Empleo ha insistido en trabajar para conseguir la siniestralidad cero. Estamos negociando la estrategia de empleo, que siempre decimos de empleo por acortarla, pero es estrategia de empleo, formación profesional, prevención de riesgos, igualdad y conciliación. Es decir, que aun siendo el mayor objetivo en este momento de nuestro país la creación de empleo, eso no puede impedir que siga siendo un empleo de calidad y sobre todo un empleo seguro y que proteja al trabajador. La Junta, Renault y las universidades públicas de la comunidad han firmado un protocolo de colaboración con el fin de facilitar la formación, prácticas no laborales e inserción laboral de titulados universitarios en las instalaciones del fabricante automovilístico a través de un programa que lleva por nombre Renault Experience. Se ha roto afortunadamente esa separación que había entre lo académico y soltar a esos egresados al mundo laboral y dejarlos solos. Afortunadamente, y aquí están los rectores para demostrarlo, han sabido adaptarse a lo que se nos pide y tenemos muy buenas universidades. Nos faltaba que esas universidades conectaran con las empresas. Hoy estamos aquí en Renault. Yo ayer en Burgos estaba por otras razones y me encontré con el rector y vi que también están colaborando con una empresa, con Campofrío, que ayer firmaban un convenio. Esa es la auténtica universidad. La universidad que forma, que os forma y la universidad que os ayuda a integraros en el mercado laboral. Y siguiendo con el empleo y los jóvenes, Rosa Valdeón ha inaugurado la sexta escuela participativa de jóvenes de Castilla y León, organizada por UGT en Salamanca. Creemos que si en algo hay que participar es en este tipo de políticas transversales. Aquí no vale la imposición de nadie, no vale la imposición de la comunidad autónoma ni la de ninguna administración. Vale lo que entre todos acordemos, porque estamos hablando del presente, pero sobre todo del futuro. Y para eso tenemos que estar todos juntos. El Consejo de Gobierno ha autorizado los contratos para llevar a cabo actuaciones de conservación en carreteras de titularidad autonómica en Ávila, León, Palencia y Valladolid. Uno de los objetivos que se plantea a la Consejería de Fomento es asegurar todas las condiciones de vialidad, las condiciones de seguridad, el poder hacer una conducción rápida, cómoda y sobre todo segura. Y lo que plantea esta inversión que se va a desarrollar a partir de este próximo año, del 2016 hasta el 2020, es asegurar que se den todas esas condiciones. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, y el Consejo Comarcal del Bierzo, ha negociado un nuevo convenio marco para impulsar la colaboración entre instituciones y con ello reforzar la prestación de los servicios públicos de calidad a los ciudadanos. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asistido a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Minería creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al final, la supervivencia de las cuencas mineras va a depender precisamente de que se apruebe, de que Bruselas dé luz verde a ese proyecto de norma del Gobierno de España. La Junta de Castilla y León ha iniciado en esta legislatura una estrategia para intensificar la cercanía con los ciudadanos a través de la celebración de consejos de dirección abierto de las diferentes consejerías. Lo que hacemos es convocar a las representaciones sociales de todo tipo, sindicatos, organizaciones agrarias, organizaciones del tercer sector, organizaciones, entidades deportivas, todo lo que representa realmente la vertebración de la sociedad asociada y lo que hacemos con ello es abrir el micrófono para que ellos digan lo que tengan que decir. No vengo tanto a decir yo como a oír aquello que tengan que decir a la Junta de Castilla y León. Fundamentalmente para escuchar qué le proponen al Gobierno de Castilla y León esas organizaciones, tomar buena nota de ello y un poco más concretamente explicar los proyectos, las realidades de la sanidad en Soria, pero también recoger las propuestas que se hagan para la mejora de la sanidad pública en Soria y si caben en otras materias, en otras políticas, trasladárselo al Gobierno y a los consejeros por las inquietudes o las propuestas que puedan surgir en esta reunión. Más de 38.000 menores se beneficiaron de los diferentes programas del sistema de promoción, prevención y protección a la infancia. Unos datos destacados por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Tenemos un programa, el programa de intervención familiar, que es un programa que aborda la prevención y que además es pionero en España. Que en el año 2014, a través de este programa, se atendieron a 7.187 menores. 7.187 menores que no tuvieron que abandonar sus hogares. Por eso consideramos que es importante reforzar este programa y así lo vamos a hacer, tanto en lo presupuestario como en la dotación de más personal que tenemos ya previsto para este 2015 y 2016, 25 personas profesionales más. Alicia García ha presidido la constitución y primera reunión de la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad.